Música Creemos que hay que disputar el centro porque queremos centros sociales para las vecinas, para los movimientos sociales, para los colectivos. Queremos que Madrid sea una ciudad para las personas que la habitan y no solo para el turismo. Y por desgracia es la pérdida de muchísimos centros sociales la que está amenazando el barrio, el centro y ya casi todo el país. Es muy triste ver como no se pone en valor los sitios que lo único que quieren es defender la vida y un ocio libre del capital, donde la gente pueda venir aquí simplemente a vivir, que no tengan que consumir, que no tengan que gastar. Música Nos parece importantísimo decir que esto está abierto, que esto es de todas, que es de las vecinas, que es de la gente y que por favor cualquier persona se pase sin miedo. Lo que queremos es llenarlo de vida, de gente que quiera trabajar en él por y para las personas. Porque el corazón de Madrid sigue latiendo y queremos demostrarlo. Música Música